Entre, decilo vos Coraz, me da hasta vértigo decirlo. A ver, son chats entre Ricardo Guioto y María Fernanda Callejón que hoy, en el día de hoy, fueron presentados ante la justicia porque en el día de hoy se realizó una denuncia por amenazas en la unidad funcional de instrucción número 4 de Escobar. Sí, por supuesto que no, bueno, hay varias cosas que no vamos a poder compartir con la audiencia, pero estamos hablando de pruebas judiciales, estamos hablando de pruebas, como dijo Cora recién, que se presentaron hoy mismo en la justicia. Sí, y que amenazan de un lado a otro con algo que tiene que ver, yo creo que con lo más preciado que puede tener un padre o una madre, ¿no? Sí, con aquello más preciado y más en sus vidas. Totalmente. Con todo lo que vimos, María Fernanda, la lucha que se va adelante por ser madre. A ver, esto podemos contarlo sin decirlo, es medio raro, ¿no? Sí. Porque podemos como, pero no podemos entrar en el detalle, pero son unos chats en donde alguien amenaza con develar... Natalia, por favor, te pido que estés ahí, nuestra productora, que vayas midiéndonos para no pasarnos porque está todo mal si decimos algo de más. Con develar un secreto acerca del proyecto familiar. Exactamente. ¿Hasta ahí? Exacto. Algo que obviamente fue charlado, que fue consensuado, que fue deseado. Sí. Y una amenaza ante los medios de comunicación y ante otras personas. O sea, es imposible. Yo digo que lo digo y me pone la piel de Gacina porque me pongo en el lugar de María Fernanda y no puedo entender cómo me está pasando eso. Sí, sí. Es muy delicado el tema. Sí, es... ¿Viste cuando se dice, che, pegaste debajo del cinturón? Exacto. Bueno, es muchísimo más. Exactamente. Es un golpe bajísimo. Es un golpe bajísimo y realmente que, bueno, esto cala muy hondo en la autoestima, en la seguridad, en, bueno, en el honor, qué sé yo, de una persona realmente tremendo. ¿Cuántos chats son, Corita? Son cuatro chats. A ver, hay bastantes, hay muchos. Yo en mi poder tengo cuatro chats. Sí. De una conversación. Sí. Que inicia, al parecer, la iniciaría Ricardo Diotto. Esto es una prueba que está presentada, repito, ante la justicia. Ante la justicia. Es una prueba judicial por amenazas. Y sí, voy a leer aquello que sí se puede leer y que fue discutido mediáticamente, que tiene que ver con tema de casa, con tema de autos. Sí. De a poquito te pido, Corita. No, no, por supuesto, por supuesto. Y sin leer las partes que, obviamente, respetamos y obviamos y que deseamos que se, a ver, que todo se haga en la justicia, que se resuelva en la justicia. Creo que es un secreto de ellos dos, que no lo sabe nadie, solo ellos dos. Es tan amenazas. Es bueno, es que... Tan feo, ¿eh? No, muy feo, muy feo, Tartu. Pero tan feo. Pero muy, no, tan, muy. ¿Pero qué le puede decir de tan feo o se están peleando por la casa o por algo? No, 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 chicos. ¿Tiene que ver con algo común? Es algo muy feo. ¿Es con algo de los dos o algo individual? Sí. ¿Viste esas cosas que pasan y que uno dice cuando está profundamente enojado, cuando se te va? Pero ya se tiraron con de todo. Es pegar debajo del cinturón, es amenazar con algo que no se puede mencionar. Digamos, nada, es como decir, bueno, a ver, dos personas que se pusieron de acuerdo en algo, pactaron algo, y de pronto ahora uno quiere contar todo. Pero, Karin, hay algo que sí se puede preguntar. ¿La amenaza es coactiva? ¿Es si vos haces esto, yo digo esto? Bueno, sería si vos no haces esto, yo digo esto, ¿no? Sí, sí, digamos que sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿hay alguna frase que se pueda... Hay algunas frases que se pueden decir, que se pueden dar a conocer? Y dice algo así como, y la casa la van a tener que rematar, porque vos no pagás las cuotas, porque pagás la camioneta. Y sigue, la culpable vas a ser vos, yo no. Esto lo evito, Karina, porque acá volvemos al tema delicado, ¿sí? No, no, ese chat, hay un chat que es un horror. Yo ahora lo quiero compartir con mis compañeros, porque nadie sabe lo que está pasando, nadie sabe lo que estamos viendo ahora, y nadie puede imaginarlo. Lo voy a compartir de manera como secreta. Privada, privada. Sí, nos podemos ir acomodando, ¿no? Además, él lo que hace es responsabilizar a la otra persona de decir, me hiciste hacer tal cosa, cuando es una persona adulta que decide por sí misma. Eso es lo llamativo, la culpa de la otra persona de que supuestamente... Es un delito lo que... No, 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 en absoluto. Pone la responsabilidad en el otro, totalmente. No es un delito. No sé hasta qué punto puedo preguntar, Cora, pero en algún momento infiere que hay un plan fundamental en este matrimonio que él no hubiese hecho. No. No dice eso. ¿La desacreditaría públicamente a Callejón? No, para nada. Te quiero mostrar, espera, a partir de esta pregunta que hace Esteves, yo te quiero mostrar... No, no puedes decir nada, solamente quiero ver tu reacción al leer esta situación. Terrible. 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 Lo más sagrado. Lo más sagrado, ahí encuentra a Diego Esteves. Ah, bueno, ahí ya me dieron una pista. Se metió con lo más sagrado. Bueno, pero ahí dieron una pista fundamental. Lo más sagrado... Bueno, yo quiero, yo quiero, yo quiero, a ver, chicos, quiero que cada uno, porque, digamos, cuando lo lees, te decís, bueno, a ver, ¿qué pudo haber dicho? ¿Qué no pudo haber dicho? Pero cuando lees lo que se dijo... No, ni enojado ni en joda. Eso. Nunca. Eso no. Una pregunta. No hay un motivo por el cual decir eso. Eso no se dice. Lo más terrible es lo que él dice o el hecho que él denuncia que habría hecho la otra persona. No, 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 eso no es terrible. Es lo que él dice. No es juzgable, nada. Es lo que él dice. Lo que él dice habla de él. Eso no nos olvidemos. Más allá de que sea una amenaza, no sabemos lo que es. La amenaza con exponer. Exactamente. Lo que dice habla de él. Una situación privada de los dos. Ok. Ya entendí. Ah, bueno. Y si es así es terrible. No, no, pero ya. No, yo quiero escucharlos. No, no se puede. Quiero que me digan qué sienten al leer esto. Uf, porra, eso no. Y no da, no da. Se juzga en el plano moral. A ver, indignación. Indignación moral. Ahora le voy a mostrar a Luis y le voy a mostrar a la coach. Enseguida les voy a compartir. Pero a ver, uno entiende que cuando te peleas con alguien, cuando estás dolido, cuando te separás, es un momento muy crucial en la vida. Y no toda la gente puede gestionarlo de la mejor manera. Nos pasa a todos, somos seres humanos, puede pasar. Pero hay cosas con las que no se jode, ¿viste? Hay cosas que no, no, que no, que no. Es una guerra esto, ¿sí? Pero bueno, como en toda guerra, hay lugares que no se bombardean, ¿me entendés? No se bombardea un hospital público, no se bombardea. Pero en la guerra se van corriendo los límites, cada vez más. Se van corriendo los límites. Hoy lo vemos en 16 conflictos mundiales, ya los territorios neutrales cada vez más dejan de ser neutrales. Bueno, pero sabés, Luis, es que cuando esos límites tocan lo más sagrado, ahí ya no tenés vuelta atrás. Y acá me parece que se está pegando debajo del cinturón, pero muy por debajo. Muy por debajo. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, dice Bremer. ¿Qué dice la coach? Sin comentarios, sin palabras, no lo puedo creer. Realmente no lo puedo creer. Me imaginaba algo, pero no me imaginaba esto. ¿No te imaginabas esto? No me imaginaba esto. O sea, viene de gallina, gente. Cuando me dijeron, no sabes los chats que hay. Bueno, no sabes los chats que hay. Me dicen que hay unos audios también que yo no escuché. No sé si está recibiéndolo ahora Cora. Que me dijeron, bueno, si los chats te causaron impresión, los audios, prepárate. Ahora, Karin, ¿cuánto tiempo puede tardar en explotar esta bomba mediáticamente? Porque nosotros estamos siendo respetuosos. Esto no se puede compartir. No, no, no. No, eso no se puede compartir. Pero en algún momento alguna de las partes va a ser alusión a esto. Yo no sé si configura el delito de amenaza, sinceramente. Ahora, a mí lo que me produce es tristeza, independientemente de los comentarios de Ricky, del comentario en sí, lo que le pueda caber moralmente. Es de una tristeza, ¿viste? Cuando una situación llega, una pelea llega a un nivel de bajeza total, que ya está en un lugar de humillación, de denigración. Bueno, es eso. Totalmente. Y lo peor de todo es que acá pierden absolutamente todos. Todos, todos los miembros de esa familia, todos. No es uno contra uno, digamos, es dinamitar todo lo que existe. Y es realmente muy, muy triste. Karina, tengo más información. En un segundo te voy a dar un audio para que escuches. Sí. Pero quiero también decir esta parte, que tiene que ver con el chat, que dice, si fueras un poco inteligente, me hubieras demostrado con hechos que podés mantener la casa. Y no hubiésemos llegado a esta instancia. Pero no pagas nada, ni expensas. ¿Puede ser que todo sea por la guita? ¿Era? ¿De verdad? Sí. ¿Puede ser que todo, todo sea por la guita? No pagas nada y pretendés quedarte a vivir ahí, de arriba. No me equivoqué cuando te dije que eras una sinvergüenza. Esto es parte de lo que se ha presentado en el día de hoy. Pero, Kari, quiero que escuches un audio. A ver. A ver. Que yo lo escuché y no podía creer lo que realmente había del otro lado. Ok. Te pido que lo escuches vos. Esperen, voy a bajarle el audio un poquito, bien bajito, para que nadie escuche. La verdad que yo cuando escuché esos audios no podía creer. Los audios serán presentados próximamente, pero realmente son audios que te ponen la piel de gallina porque es el pedido desesperado de no querer cambiar de vida, de mantener amistades, escuela, vivienda. ¿De cuándo son esos audios? La cara de Karina me asusta. Son actuales. Te juro, tu cara me asusta. Son posteriores a la denuncia por violencia. No se puede, no se puede de ninguna manera. ¿No se puede pasar? No, no. No porque... A quien dice la Karina. No, porque la que habla no se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Y es realmente un espanto. Pero escuchás la situación de tristeza, de angustia, porque cuando en una familia los padres se separan, a veces se modifican las vivencias del resto de la familia. El estilo de vida. El estilo de vida, la escuela, la vivienda, los amigos y todo eso, bueno, lleva una modificación y una interpretación de los demás que... No, no, no. Las redes sociales suelen ser un espejismo, pero lo que uno ve en las redes, por lo menos de la hija en común que tienen con ellos, es una relación de normalidad. No sea, Ricky Idioto exhibe videos con la hija, haciendo música. O sea, yo veo una niña feliz, pero ya te digo, Instagram es un espejismo y la realidad se aguda. Igual lo que tendría que haber pasado en este caso, digo, en una separación normal, digo, hay una separación, hay una división de bienes y después, obviamente, se sigue la vida separados. Igual, pero perdón, ese es el problema. Pero acá se están metiendo con temas horribles. No, y no escuchaste la audio. Podemos ir a los bienes, digo, para recordarle a la audiencia que tal vez no recuerda, es una casa, pero no es la totalidad de la casa, porque pagaron un 30% del valor con un departamento de Idioto, hay que decirlo, y el resto habían entrado en un plan hipotecario UBA, que fue una gran trampa, en el cual muchas familias aún hoy continúan. Deben 100 millones de pesos. ¿Eh? ¿Cuánto? Deben 100 millones de pesos. Una casa que debe valer 200, 300 millones de pesos. Está bien, pero digo, no es la casa completa y también la camioneta. Bueno, yo quiero, pero perdón, yo quiero decir algo, porque acá estamos hablando de la deuda, de la hipoteca y de lo que se va pagando. Y yo te diría, Diego, que la palabra no es deben. ¿Cuál es la palabra? La palabra es debe. ¿Quién debe? ¿Quién? Es información de último momento, pero para... Es información de último momento. ¿Quién debe la plata? ¿Quién debe la plata? Acá podés ver que tengo un montón de PDFs. Sí. Estos PDFs son mensualmente los resúmenes de María Fernanda Callejón. Sí. Donde estos resúmenes demuestran que mensualmente María Fernanda depositaba en la cuenta donde debía ser debitada esta... La cuota de la hipoteca debía ser debitada. María Fernanda lo transfiere a una cuenta que es de Ricardo Diotto. Sí, exactamente. Y acá en estos resúmenes que son de 2022, 2023 y hasta tengo de este año, María Fernanda... ¿De este año hasta cuándo? Transfiere hasta el 7. Julio. 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 Marzo fue el, por lo menos que yo vi los comprobantes, el último vez que pagó Diotto. Ahora sé también por el entorno de Diotto que en un momento él se cansó y dejó de pagar. Bueno, lo que dejó de pagar es nada más y nada menos que la vivienda donde actualmente está su hija. Y acá tengo hasta el mes julio de este año donde María Fernanda le transfiere ese dinero a la cuenta donde tiene que ser debitada la hipoteca. Prefiero por ahora no decirla, pero no es una cifra... Viven 100 millones de pesos. Sí, no es una cifra... La cifra... Son 800 millones de pesos. Increíble. Pregunto. Sí, sí. Desde el principio supimos que María Fernanda se quedaba con la camioneta. Ya es de María Fernanda la camioneta. Ya es de María Fernanda. Y que María Fernanda iba a tener que pagar la cuota de la casa. La mitad. No, 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 perdón. María Fernanda y él, los dos. La mitad. La mitad. Ahora, me pregunto, ¿por qué María Fernanda le transfiere la plata a Ricky Diotto? Porque hay una cuenta que está puesta para ser debitada por la hipoteca. Es una cuenta... La hipoteca la sacó Ricardo Diotto y tiene que ser debitada de esa cuenta. Por eso María Fernanda toma el compromiso de todos los meses de depositar su parte. La otra parte la tiene que poner Ricardo Diotto. Es el mismo banco que te presta el dinero y te dice, tenés que tener una cuenta acá y te lo debito el 16. La casa se compra. Totalmente. Con un departamento, como dijiste bien, con un departamento de Diotto y un crédito hipotecario. El departamento consta en la escritura, lógicamente es de Diotto porque es de su vida de soltero. Ese porcentaje de la casa, un 30%, es de Diotto el 30%. El otro 70% pertenece a los dos porque se compró durante el matrimonio, pero el crédito, me resulta raro esto, nunca saqué un crédito hipotecario, lo saca a nombre de Diotto, pero se ha estado casado. Seguramente, no, perdón, tiene una razón de ser, seguramente porque Diotto tiene una actividad registrable y más que María Fernanda. No para de llegar información, ¿eh? Atención. No para de llegar información. Ah, bueno, pero estos son documentos que tenemos que ordenar un poquito. Sí, sí, totalmente. Ah, no, 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 detalle. Está todo detallado. Bueno, a ver, espera, les propongo lo siguiente. Sí. Nos acomodamos un poco, ordenás un poquito esa info. Son resúmenes bancarios, digamos, realmente son documentos, son pruebas. Lo ordenamos un poquitito y enseguida retomamos el tema, pero la verdad, te resumo en una oración, es la guerra Diotto contra Callejón. Se tiran absolutamente con todo y llegaron a pegar debajo del cinturón de la manera más vil. No podemos compartir con vos esos chats y menos los audios.